Hoy quiero hablarles un poquito sobre algo que está pasando en donde me escriben muy seguido para como elogiar o como para hablar bien o para admirar mi disciplina a la hora de hacer las cosas. Bueno, tienen esa impresión porque la verdad es que no soy tan disciplinada como ustedes creen. Pero me he dado cuenta que existe como este, no sé, la disciplina está en una plataforma, está glorificada, es así. Es que una persona que tiene la disciplina de no comer harinas es lo máximo. O una persona que diario se levanta a las 5 de la mañana para hacer su meditación, ¡guau! Se va a iluminar. Una persona que entrena diario, que corre todo el tiempo, que tiene como estas reglas y entonces las sigue y sí. O sea, la disciplina en el mundo moderno se celebra como si fuera así el atributo más grande que pudiera tener un ser humano. Y la verdad yo no estoy de acuerdo. Y aunque creo que la disciplina es muy importante para lograr muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando tienes una meta, ¿no? Cuando estás entrenando con una finalidad, quieres romper un récord, quieres correr un maratón, que te pusiste un reto personal de meditar todos los días o no sé. O sea, cuando tienes como una motivación y tiene un principio y un final esa disciplina, pues vas. Pero vivir en disciplina es vivir en una rigidez tremenda, tremenda, tremenda. Porque quiere decir que entonces estás haciendo lo opuesto de going with the flow, ir con lo que va sucediendo. Y como todo en la vida, creo que es bien necesario tener un equilibrio. Yo sí he sido muy disciplinada en algunas cosas en mi vida y no he sido más feliz cuando he sido más disciplinada. Y esa es la verdad. O sea, cuando me he levantado diario a las 6 de la mañana a meditar, ¡qué buena onda! Estoy avanzando en mi meditación, pero realmente no sé si estoy siendo más feliz. Cuando he decidido eliminar algún grupo de alimentos de mi comida, lo cual no se los recomiendo y yo no lo volvería a hacer nunca jamás, pero ok, ya, no voy a comer carbohidratos o no voy a comer nada de lácteos o no voy a comer... No fui feliz. La verdad es que no fui feliz. De hecho, fui miserable. Fui miserable porque estaba yendo en contra de mí misma. Entonces se me hizo como una batalla adentro. O sea, algo interno estaba sucediendo. Porque mi mente decía, tienes este compromiso, lo tienes que hacer así, desde la rigidez. Y en cambio mi intuición me decía, esta vez lo quiero hacer diferente. O esta vez en lugar de entrenar, ¿por qué no nos quedamos en la cama? O esta vez en lugar de correr a yoga, ¿por qué no convivimos con los niños? Y yo, no, porque tengo un compromiso. Y cuando le di como voz a esas dos voces y me empecé a dar cuenta de cuál contradictorias eran, es que decidí soltar y aflojar. Y ir suavizando para encontrar un espacio que fuera mucho más equilibrado dentro de mi vida y que funcionara mejor para mí. Entonces, no estoy hablando mal de la disciplina. Está excelente, de verdad. Y si tienes una finalidad, qué bueno. Pero nada más vivir en disciplina solo porque sí. O sea, ¿qué somos? ¿Gimnastas? ¿O qué estamos tratando de lograr? Entonces, bueno, como me lo preguntan seguido en esta gran celebración de la disciplina es lo máximo, pues quería hacer un video y así aprovecho como para compartirles a todes mi punto de vista al respecto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Disciplina, rigidez o vamos viendo y relajación? Las leo en los comentarios. Adiós.